Esta bruja loca entre el sueño Se encomienda a su atrapasueños Esta vieja loca de tanta juventud Se cansó al cumplir sus sueños Esta vieja loca me vuelve loco Si la luz descubre su ternura Hasta cantarían golondrinas Celosas por su néctar Prohibido y venenoso Ya estoy curtido yo Ya estoy curtido Prohibido y venenoso Prohibido y venenoso